Toño y Clemente han oído a sus abuelos y a sus padres hablar de los nuevos regadíos, esperar con paciencia la llegada de un sistema moderno que hiciese rentables las explotaciones. Son ellos los que ahora, casi 30 años después de que empezase a hablarse del embalse de Riaño, de llevar el agua al sur de la provincia, lo ven hecho realidad. Era una noticia que le llevamos esperando ya muchos años. Era una ilusión de toda la comarca, que siempre ha reivindicado estos regadíos. Primero fueron las instituciones las que retrasaron el desarrollo del proyecto y cuando llegaron las infraestructuras, los propios agricultores tardaron en aprovecharlas. La nueva comunidad de regantes ha impulsado su puesta en marcha y confían en que no sea demasiado tarde. Perder rendimiento económico, todo, todo. Pérdida negativa total ha sido. Todo esto da salida a muchos productos nuevos, alternativos, pues esto es una zona muy pobre y si no hay regadío aquí no hay futuro, digamos. Más vale tarde que nunca piensan los agricultores. El riego automático facilita el trabajo y el suministro es más barato. Durante este tiempo se ha perdido población y riqueza. Ahora quizá puedan revitalizar sus explotaciones y sus pueblos.